Un humilde anciano de 84 años es velado sobre una mesa envuelto en sábanas. Su familia no tiene dinero para comprar un ataúd. Su nuera dijo que le llevó al hospital de la banda de Xilcayo y no le quisieron atender, ya que no era pobre. Y cuando fue hasta la municipalidad a pedirle den seguro integral y pensión 65, la amenazaron que, de seguir insistiendo, le quitarían a ella el CIS. Internos del penal de San Anguillo se revelaron esta mañana por el presunto abuso por parte del personal del INPE, que los maltrataba físicamente, psicológicamente, desnegarían la visita de sus familiares e ingreso de alimentos. Desde ayer, y como parte de su protesta, se niegan a ingerir la comida. Sismo dejó 10 viviendas inaditables y otras afectadas en el centro poblado, comunidad quechua el huaicu en Lamas. Familias viven prácticamente a la intemperie. En una de ellas, la cocina terminó destruida completamente. Una pareja de ancianos se salvó milagrosamente, dicen que gracias a Dios decidieron quedarse en su chacra. La cama donde dormían terminó aplastada por la gigantesca pared de tapial. Autoridades de la Municipalidad Provincial de Lamas, hasta el momento, no se hicieron presentes. El presidente de la República, Martín Vizcarra, arribó a Tarapoto. El mandatario, acompañado del ministro de Vivienda, del gobernador regional de San Martín y otras autoridades, llegó a zonas afectadas por el sismo, como la localidad de Sauce. Experto dice que sismo sucedido en la Amazonía, sí puede ser considerado como terremoto por los daños que ocasionó. Criticó a las autoridades y a los locales nocturnos que no tenían luces de emergencia para que sus clientes puedan evacuar sin correr riesgos.